Resident, Hernán Cataño, sábados a la medianoche, urbanaplayfm.com Cada semana, nueva música de todo el mundo. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia. Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 105.3 Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 105.3 Resident, Hernán Cataño, está en Urbana Play 105.3 ¡Suscríbete al canal! 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 Resident. Cada semana, nueva música de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. My responsibility. Gracias. Resident. Gracias. 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 Una nueva experiencia. Gracias.